que tal amigos este nos vamos a hacer el escalón hacer el empiezo aquí de este lado este vamos a cortar el escalón como me gusta cortarlo es a mí me gusta cortarlo grandecito muchas personas lo hacen como de 5 pulgadas pero a mí me gusta cortarlo de 7 pulgadas 1 cuarto o 7 por 7 pulgadas 38 para que nos salgan a dos escalones en total cuatro hileras de tejas mira esta pistola me gusta porque aquí la puedes regular esta es la postage las regulas de aquí le das a 5 pulgadas 6 7 aquí la tengo en 7 1 cuarto entonces ya no más la pongo aquí y es lo que uso para medir aquí va un escalón entonces acá pones el de abajo y son dos escalones ok vamos a cortar un escalón primero esta teja es muy buena se llama la Duration de Ones Corning esa la recomiendo es la que a mí me gusta instalar aquí ya tenemos un escalón ahora cortamos el segundo escalón mira podemos usar la primera ahí va uno ahí va otro hay una máquina este que te ayuda no más que no la no la tengo a mí se me quebró tenía una que te te ayuda a cortar las tejas derechitas y puedes cortar de varias en un mismo en una sola vez ahí te la voy a poner el link en la descripción de donde las venden y puedes ir a ir a comprarlas yo ya hicimos un corte voy a hacer doble escalones entonces puedo usar el mismo escalón para agarrar la medida lo corto para no tener que cortar luego luego y ahorita los ponemos hasta un escalón otro escalón y son dos le damos derechito mira ok ahora si las junto las que son iguales estos son iguales estos son iguales y estos son iguales entonces aquí no tengo starter a ver si se mira ok como puedes ver aquí no tengo starter entonces voy a usar una teja de starter le checo abajo media pulgada y lo clavamos ahora si ponemos a la que le quitamos un escalón que viene siendo esta en algunas partes te van a va a ser este necesario que pongas starter eso es lo que requieren a veces en algunos estados que hay más más códigos más están más estrictos pero aquí estoy usando esta en la misma teja a veces yo la usaba volteada ahorita te enseño cómo la usaba pero no me gusta y ahorita te voy a enseñar por qué no me gusta como lo estaba haciendo y ya lo hago de este modo ahí va uno aprendiendo con la experiencia verdad este va aprendiendo a hacer las cosas mejores pues ok ahí está ahora te voy a enseñar cómo es que ponía la starter yo antes la estar la ponía así mira no me gusta porque cuando pones la otra teja encima este se mira se mira muy abultado aquí y acá lado aquí abajo este que debe así más o menos mira entonces te queda el bordo muy muy grueso entonces por eso me gusta ponerlo así y ya se mira más parejito ahí la tenemos este ok van ahora si van enteras y estos escalones los dejamos para el ratito si es tu primera vez visitando mi canal pues este te pido que me regales un like un like y suscríbete ahí voy a estar trayendo más contenido más seguido gracias por su apoyo porque gracias a ustedes pues es que sigo haciendo me dan ganas de seguir haciendo videos mira esta esta teja tiene la raya esta para poner el clavo y cuando viene aire está clasificada para aguantar aires de 140 millas por hora es la once corning la pantera rosa el bando rosita y esta se pega muy bien cuando cuando quieres hacer una reparación o sacar las tejas para atrás como una de en medio este es cuando batallas mucho porque queda muy bien clavada el clavo aquí el primer clavo siempre te va a ir como a una pulgada de la orilla siempre una pulgada mira como puedes ver aquí tal vez un poquito me quedo muy en la orilla pero ya pues no estamos en la mera orilla ok ok llegamos a donde vamos a poner la la última antes de poner la que le quitamos el primer escalón ok ahora si traemos los escalones que hicimos ese rato nos ponemos por aquí y empezamos ahora si de la más chica a la más grande a poner nuestro escalón por ahí estoy trabajando en unos videos amigos de de cómo trabajar con la seguranza que yo creo que que es muy importante entre nosotros enseñarnos a trabajar con la seguranza este los precios no bajarlos y y pues ser mejores en lo que hacemos y y pues que nos paguen lo que merecemos y y pues cobrar lo que merecemos porque hay veces que los mismos clientes porque somos hispanos pues ya piensan que que nuestro trabajo va a ser va a ser casi regalado pero mira aquí le seguimos otra vez lo mismo la primera starter unos clavitos y ya nos vamos nos vamos para allá para la orilla ¿cuántos años tienes tú de rofero? ahí déjame un comentario yo llevo como unos como 16 años más o menos pero saben que este trabajo de roofing hay veces que hay hay veces que no hay tanto entonces hay veces que uno tiene que buscarle en otras cosas así que entre más trabajos pero lo que más he hecho es roofing ok entonces aquí ya llegamos aquí arriba ahí le vamos a dejar y me voy a ir para este lado para para enseñarte cómo le ponemos cómo los pongo acá en el final cómo vamos a hacer el escalón para que nos quede ahí bien ya está algo oscuro amigos pero dije me voy a a tomar la libertad de hacer un video para ustedes para que no batalles aprende a no soltar tu pistola con tu misma nariz la pistola la usas para detener la teja ahí está ahí lo estamos mirando mira la usas para detener tu misma teja con la pistola lo que pongo yo son cinco clavos uno mira el clavo el primer clavo va aquí y el segundo te vas a echar un buen espacio porque vas a dejar campo para cuando caiga la otra pegazón entonces lo ponemos aquí van a ir los cuatro pegados uno dos tres cuatro ok ahí en estados yo ando trabajando para Kentucky para Indiana y allá quieren seis clavos uno aquí dos dos y otro ahí está uno dos tres cuatro cinco seis clavos este todo depende de en qué en qué todo depende en qué estado sea donde donde vives ok amigos ya menos se nos hace prieto pero vamos a llegarle aquí a la al final de los escalones mira aquí llevo la teja entonces aquí le podemos meter un pedacito más o menos así ok le metemos el pedacito y ya después este a ver después le seguimos aquí abajo la cortamos ahí está cortada el otro pedazo mismo nos queda para para seguirle poniendo aquí en el escalón ok le ponemos el otro hacemos lo mismo lo cortamos pero en el tiempo que está caliente pues se corta se corta bien fácil como mantequilla ok aquí no está quedando todavía la otra y la cortamos y aquí pues este es tiempo de poner la otra aquí ya nos va a quedar un escalón chico y aquí es donde te quiero enseñar algo mira aquí si tenemos tenemos como 4 pulgadas aquí tal vez nos cabe otro pedacito pero que pasa si nos queda así poquito entonces no es recomendable ponerle este escalón chiquito hay que venir acá atrás movemos la teja para acá le metemos aquí un escalón de 2 pulgadas de 2 de 2 pasos perdón haz de cuenta que aquí está el pedazo que aquí está puesto entonces ya recorremos la teja y le cortamos pero no no vamos a poner un pedacito así ahí se le tiene que cortar este y así es como se va el escalón para arriba y pues ahí está camaradas ahí este estén pendientes para el otro para el otro video voy a hacer el video de cómo poner el arrangement para el otro Gracias por ver el video.